Pánico en la Moncloa, amigos. La OCU pidió meter un software de control remoto al móvil de Aldama. ¿Tienes Aldama? El contacto de Begoña Gómez. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Buenas, ¿cómo estáis? Pues encantados, como siempre, de escucharte. Abrimos el segundo bloque contigo y nos frotamos ya las manos. Bueno, pero auténtico pánico, porque aquí pueden salir sapos y culebras. A ver, si me meten a mí o te meten a ti, un software de control remoto, como que nos da lo mismo. Bastante. Las fotos de mi gato. Ahí estamos. Te pueden sacar eso, te pueden sacar cómo has quedado para ir a trabajar, te pueden sacar, pues yo que sé, cómo has vuelto de trabajar o cómo has vuelto a ir a trabajar otra vez. Aquí el pequeño problema es que dependiendo a quién siga, lo mismo salen determinadas conversaciones, movimientos, archivos, fotografías, vídeos, etc. Pues que no deberían no salir, sino no deberían existir. Aquí estamos en un problema muy gordo y es que Aldama ya a lo largo del sumario se está confirmando clarísimamente que no era ni el 2, ni el 3, ni el 10, ni el 16. Posiblemente era el número uno de esa trama PSOE-Coldo, mal llamada yo creo ya a estas alturas trama-Coldo, porque evidentemente le ha superado. Pero es que Aldama era la persona que tenía contacto directo con determinados ministros. Perdón. Tenía contacto directo con Begoña Gómez. Tenía contacto directo, por supuestísimo, con Coldo, con el cual tenía tal sensación de superioridad jerárquica que le bautizó como Cromañón, con una K por delante. Y así se refería él en los chats con los que él denominaba los cuatro mosqueteros. Tenía contacto directo con una red de salida de dinero y de vuelta pituceado y en rulos, como decían ellos, desde República Dominicana. Y tenía presencia directa en actos como los de Delsi. Bueno, pues esa persona que acabo de describir, es decir, aquella con la que cualquiera de nosotros no nos querríamos ni rozar, es la persona que le fraguó los contactos directos con Global y las reuniones a la mujer del presidente. ¿En qué fechas? Pues justo en las fechas en las que se negociaba un rescate multimillonario. Un rescate multimillonario que contó incluso con la presencia en la propia sede antes y después de la mujer del presidente del Gobierno. Y a medida que va avanzando esta información y a medida que va saliendo más información del sumario y vamos conociendo más datos, va produciendo más espasmos porque es que la trama Coldo ya está conectada, por ejemplo, con la trama Rubiales, por determinadas conversaciones. Rubiales estaba conectado de oz y coz con el Partido Socialista, incluso personalmente y con chats, con Pedro Sánchez. Y ahora ya sabemos que incluso Begoña Gómez conseguía, para otro tipo de amigos, colarlos en determinados contratos públicos a base de enviar cartas de recomendación. Entonces, esto tiene un aspecto nauseabundo que tiene un delito en el Código Penal, evidentemente plasmado, que se llama tráfico de influencias. Y en la ley de conflicto de intereses una violación como la copa de un pino porque su marido, Pedro Sánchez, se tendría que haber ausentado de todo lo que yo he mencionado y no se ausentó absolutamente de nada. Entonces, estamos en una situación en la cual ya hemos visto desacreditar la oficina de conflicto de intereses que depende del Gobierno y que ha hecho el papel lógico en algo que camina hacia una dictadura, que es que por mucho que sea evidente que había un conflicto de intereses, se ha negado a admitirlo. Por mucho que hay pruebas por todas partes, se ha negado a admitirlas, con lo cual ya está desacreditada. Y eso significa que eliminada esa oficina solamente queda el trámite judicial. Entonces, ya veremos cuánto tarda esto en llegar, pero yo empiezo a tener toda la sensación de que caminamos hacia un avance, un proceso penal por delito de tráfico de influencias, obvio y evidente, porque hay pruebas por todas partes. Gracias.